Entonces vamos a ir a Mateo 14 del 22 al 33 Todos los que tengan Biblia aquí, si no, tienen su teléfono, todos tenemos teléfonos ahora en día Así que saquen su teléfono y miren ahí, no miren mi Instagram, sino que miren la Biblia Entonces vamos a ir a Mateo 14 del 22 al 33 Y el título de esta prédica es, antes de que empecemos a leer El título de esta prédica es, Ruda ayúdame, perdí la fe Imposible, imposible, pero si somos cristianos nunca perdemos la fe Hay muchas personas que han perdido la fe, ¿cuántos dicen la verdad? Yo estoy en esa batalla de seguir creyendo o no seguir creyendo con todo lo que ha pasado en el 2020 Alguien honesto que levante la mano, yo levanto la mano primera Entonces esta prédica se llama, perdí la fe Entonces sí, vamos a leer qué es lo que dice Y el título del capítulo de la palabra se llama Jesús anda sobre el mar Y vamos a empezar Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca Ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Esto fue después de que Jesús multiplicó los panes y los peces Entonces había pasado todo esto, no tenían por qué No tenían por qué dudar de que Jesús podía hacer milagros No tenían por qué tener su fe menguando Sin embargo, hubo alguien que sí tenía su fe Un poquito bajita Acababan de ver a Jesús multiplicar los panes y los peces Pero vino una trayectoria dura Y su fe bajó Pero ellos ya habían visto un milagro Pero miren lo que va a pasar Y dice Bueno, reparten los peces, terroirón se multiplicó Wow, no puede ser, increíble, un milagro Todos comieron, fueron felices Y después, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas Azotada por las olas Porque el viento era contrario Más la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar Se turbaron Diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo A ver, hagan voces de miedo El coronavirus Y dijeron un fantasma Y se turbaron No reconocieron a Jesús Una voz de fantasma Muy bien Si no estuviéramos en pandemia Te daría el micrófono para que lo hagas Entonces pensaron que era un fantasma Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo, yo soy, no temáis Entonces le respondió Pedro Todos dijeron, ah ya, eso es Jesús Pero Pedro Pero Pedro dijo Señor, a ver, a ver Si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Para ver si es cierto A ver Entonces, ¿qué pasa? Pedro había visto A Jesús multiplicar los panes y los peces Pero no podía creer Que Jesús estaba caminando sobre el agua Entonces él necesitaba Una señal Para saber que era Jesús ¿Cuántos han estado? Señor Dame una señal Señor Pero es que tiene que caerse el cielo Para que yo crea que eres tú Ah, ¿le suena? Y entonces Pedro Solito Por no creer Se auto metió En una prueba de fe Él es solito No es que Jesús le dijo A ver, para que creas que soy yo Te bajas de este rato de la barca Y me caminas en el agua No, sino que Pedro dijo Quiero ver Si eres tú Y si eres tú Voy a caminar sobre el agua Y voy a ir a donde tú estás Entonces muchas veces Y yo creo que eso también Nos pasó este 2020 Porque nosotros Me parece una irresponsabilidad Culparle al coronavirus De todo lo que nos pasó el 2020 Me parece que también Hay cosas que nosotros hicimos Para meternos en una prueba de fe O no O no O no saliste transformado En el 2020 Entonces también Tenemos que ver ¿Qué me metió En una prueba de fe? ¿En qué momento yo dudé De que era Jesús? ¿De que era Él El que me estaba hablando? ¿O de que esto podía pasar? ¿O que podía venir en mi carro? ¿O que podía venir mi beca? ¿Y en qué momento dudé A ver si eres tú? ¡Bum! Toma Coronavirus Viene el coronavirus Y muchas veces El Señor permite Eso no es que los envía Un castigo Dios no es así Pero muchas veces Dios permite eso Para formar en nosotros La fe Entonces Eso es algo muy importante Este año La fe Pero ¿Qué pasa Cuando nuestra fe Está tan cansada De creer? ¿Qué pasa Cuando nuestra fe Está tan agotada De seguir creyendo? Y eso le pasó A Pedro Y eso nos ha pasado Muchos desde el 2020 Literalmente Mi fe Está en nivel Menos uno Y uno dice Dios mío No sé qué hacer Porque mi fe Está en menos uno Señor ¿Qué hago? Pero ¿Qué fue lo que Le mantiene a Pedro Caminando sobre el agua? Entonces vamos a Vamos a seguir leyendo Me estoy adelantando Pero es una prega Que me llega al corazón Entonces dice Y diciendo Pedro Bueno Y descendió Pedro De la barca Y andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pedro no andó Sobre las aguas Porque Pedro tenía fe Pedro no tenía fe Porque más adelante Jesús le dice Hombre de poca fe Pedro Pedro tenía su fe En menos uno Fe en menos uno Pero ¿Qué fue lo que Le permitió a Pedro Caminar sobre el agua? A pesar de que Tal vez su fe Estaba desgastada El enfoque ¿Qué ha sido algo Que nos ha permitido Cruzar este 2020? El enfoque ¿Qué ha sido algo Que te ha mantenido De no agarrar Tirar todo Y irte Hacer cualquier cosa Agarrar la pelada Y me fui de aquí El enfoque Hay un enfoque mayor Entonces dice Que Pedro Se baja de la barca Para caminar Hacia ¿Hacia dónde? ¿Para ir a ¿Dónde? Jesús Entonces cuando La fe de Pedro Estaba menguando El enfoque Fue lo que Le mantenió A flote La otra El otro título Que tenía pensado Ponerle esto Era ahogándonos En un vaso En un vaso De agua Porque muchas veces Nos estamos ahogando En un vaso De agua Y para nosotros Es un mar Pero para Jesús Es un vaso De agua Para Dios Es un vaso De agua Pero ¿Qué es lo que Nos permite Mantenernos a flote? Cuando nuestra fe Está agotada Pongámosla así Agotada Cuando nuestra fe De verdad Está cansada Peleada De la buena batalla De la fe Y también nosotros Estamos cansados Que nos permite Seguir adelante Sin caer Sin desviarnos El enfoque Y este es un año Que no Que no solo Si necesitamos la fe No estoy diciendo eso Sino que también El enfoque Es una prioridad En nuestras vidas Entonces este año Debemos de ejercitar Tanto la fe Como el enfoque Y muchas veces La cosecha Bueno este año El Señor me habló Que este año La cosecha que va a venir Va a ser No solo por la fe Que hemos tenido Sino por el enfoque Que tenemos este año Amén Y mientras está orando Mientras está orando Yo Bueno Me estoy adelantando Voy a dejar con la pica Hasta más adelante Entonces que Como se llama lo otro Aparte de la fe Pero más fuerte Verán Han pasado un año En las casas Durmiendo y descansando Entonces Vamos a decir más claro Eso Muy bien Que les puedan escuchar Lo de las cámaras Más duro Muy bien Y los que están en las casas Igual griten Despiértenme A los que están dormidos Los vecinos Abra la ventana Y grite Enfoque Escribe en el chat Enfoque Y entonces bueno Pedro empieza a caminar Sobre el agua Porque Pedro Tenía un enfoque Y su enfoque Era ir Hacia donde estaba Jesús Acuérdense Que las olas Azotaban El barco O sea Estaba hecho un desastre Y Pedro Se bajó de la barca Y no se dio cuenta Pedro no menciona Nada de lo que estaba A su alrededor Hasta ahorita La Biblia no menciona nada Y que Pedro se baja Y la tempestad No Pedro estaba enfocado En Jesús Pedro no se daba cuenta De la tempestad Porque estaba viendo Hacia Jesús Pero Y de repente Que dice aquí Vamos a leer Déjenme encontrar Donde me quedé Entonces Y descendió Pedro De la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo ¿Al qué? ¿Al? ¿Al qué? ¿Qué representa El enfoque? Él Pedro Cambió su enfoque Pedro Paró de ver a Jesús Y empezó a ver El fuerte viento ¿Y qué pasa Cuando Pedro Cambia de enfoque? Porque encima más Pedro Pedro no tenía Estaba su fe Un poquito agotada Y encima más Cambia de enfoque ¿Qué pasa Cuando Pedro Hace esto? Automáticamente Pedro se empieza A hundir En un vaso de agua Automáticamente Pedro se empieza A hundir Porque encima más De tener una fe Un poquito agotada Pedro pierde El enfoque Y eso es muy peligroso Porque cuando Perdemos los dos Corremos el riesgo De hundirnos Corremos el riesgo De ahogarnos Solitos No es que Jesús La agarró No Solito Vio lo que estaba Alrededor Y se empezó a hundir Solito se bajó De la barca Solito se metió Una prueba de fe Solito Perdió el enfoque Pero Dios Siempre usa Todo para bien A los que amamos A Dios Todas las cosas ¿No saben la Biblia? Todas las cosas Una sola versión Reina Valera Nos funcionan Para bien Ok A los que amamos A Dios Todas las cosas Nos funcionan Para bien Aunque perdamos El enfoque El Señor Siempre hace Que todo funcione Para bien Porque nos ama Entonces dice Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Y ese Señor Va y le salva A Pedro Tan lindo Y entonces Al momento De una Jesús extendió La mano Jesús no se demora Tú le dices Sálvame Y Jesús te salva Al momento Jesús extendió La mano Hacia donde Él Y le dijo Hombre de poca fe Porque dudaste Y eso es algo Que Dios Nos está diciendo Constantemente ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste De lo que De lo que va a pasar Este año? Y algo que No sé si a ustedes Les ha pasado Pero a mí me ha pasado Y yo voy a ser Súper honesta Es que este año Yo entré y dije No Tengo expectativa O sea De verdad He creído Tantas veces Y tantas veces No ha pasado nada Ya no tengo Expectativa Y yo le decía Al Señor Señor ¿Qué pasa Cuando mi fe Se acabó? ¿Qué pasa Si ya no tengo fe Para seguir creyendo? ¿Qué pasa Si es que siento Que mi fe La semilla De mostaza Que era un árbol Que era una planta Enorme Ahora es literal Una semillita enana ¿Qué pasa Señor? ¿Qué hago? Y el Señor Me respondió Hoy de mañana Y me dijo Mantén tu enfoque Mientras tu fe Se recupera Mientras tu fe Toma fuerzas De nuevo Mantén el enfoque Es como que tú Te lesiones aquí Ya Digamos A los futbolistas Que tengo varios aquí Se lesionan No puedes seguir jugando Con esa pierna ¿O sí? ¿Qué pasa Si sigues jugando Con esa pierna? Así no es Así no es Si tú sigues jugando Con esa pierna Puede terminar muy mal ¿Pero qué? Tienes otra pierna ¿O acaso solo tenemos una pierna? Tenemos dos piernas Y así es en el espíritu Fe y enfoque Este año Es un año Que no debemos perder El enfoque Ni la fe Y este Esta es una noche En la que el Señor Va a poner un enfoque En tu vida Por eso es importante Tener metas Tener un enfoque Nuestro enfoque general Es La salvación Es ir al cielo Y me voy con el Señor Lindo, hermoso Cuando venga Yo no me quedo aquí Pero también El Señor Nos daba un propósito Y un llamado Que se vuelve Un enfoque En nuestras vidas Y que debe ser un enfoque En nuestras vidas Entonces Tenemos que ser Una generación Que tenga en claro Cuál es su llamado Y cuál es su propósito Cuántas veces De este año Yo dije Señor No quiero más No quiero más Ministerio No quiero más nada Pero qué me mantuvo Pero qué me mantuvo El llamado Y el propósito Que Él puso Dentro de mí Qué me mantuvo El enfoque Que Dios me dio Para seguir adelante Qué me quitó El engaño De la decepción Porque la decepción Es un engaño Vamos a tocar estos temas Vamos a tocar estos temas Cuánto tiempo me queda Vamos a tocar estos temas Cuántos se han sentido Decepcionados De este 2020 Solo me ven los ojos A ver Levante la mano Que levante la No Que levante la mano O sea Literal Es el 90% De los que estamos aquí Qué corta La decepción Qué tenemos que saber De la decepción Y tener muy en claro Que la decepción Es un engaño Y no debemos aceptar Ese engaño En nuestras vidas Porque la decepción Te dice Oh si no sucedió Audita Ya no va a suceder Nunca Oh Ya tienes 38 No te has casado Y crees que este año Te vas a casar No voy Oh ya vas intentando Mil veces Conseguir esa beca Crees que este año Va a suceder Ya Ya busca otra cosa Dedícate a otra cosa Cuántos han tenido Esos pensamientos Este año Yo dije que iba a ser Una conversación honesta Y es una conversación honesta Una prédica Honesta Cuántos han estado Con eso Hoy es el día Para cortar el engaño De la decepción Y hoy es el día En que se va a plantar Una nueva esperanza En cada uno De nuestros corazones El Señor te trajo aquí Y el Señor te conectó En vivo Porque hoy Dios va a plantar Una nueva esperanza En tu corazón Amén Entonces ¿Qué pasa cuando Cuando Pedro Jesús mismo le dice Hombre de poca fe ¿Qué significa Que Pedro tenía Poca fe? Lógico ¿verdad? Hombre de poca fe ¿Qué pasa Cuando hay poca fe? Viene el enfoque Y el enfoque Te va a mantener El enfoque No te va a permitir Que te desvíes El enfoque ¿Qué va a hacer? Tú estás caminando recto Y estás viendo al frente Se te cruza una pelada Guapísima Que nada que ver Pero es que es guapísima Pero nada que ver Loco Pero es que es guapísima Pero es que es Señor Pero es que es guapísima Pero tú sigue viendo al frente Pero tú sigue viendo al frente Amén Eso va a ser el enfoque Estás caminando Y de repente No sé Algo te sale Y tú sabes Que no es por ahí Pero es que quiere ir por ahí Pero si miras por ahí Te vas a ir por ahí Pero qué va a ser el enfoque Que tú sigas caminando Hacia el frente Y el enfoque Va a trabajar De la mano De la fe Para traer tus promesas Porque no solamente Es la fe Sino también el enfoque Si nosotros tenemos fe Pero estamos desenfocados Dios no nos puede dar Las promesas Porque no estamos Viendo hacia el lugar Correcto Porque no estamos En el camino correcto Y en ese camino correcto Hay preparación Hay cosas que Dios trae Para prepararnos Para esa bendición Pero si nosotros Estamos desenfocados En otro camino Pero si tengo fe Pero estoy totalmente Desenfocado Dios no me puede Bendecir Porque esa bendición En vez de levantarte Te va a destruir Porque no estás preparado Para recibir esa bendición Porque estás desenfocado Dice que alguien Está llegando Directo A la intravenosa Justo en la llaga Deja de estar desenfocado Que dejen de calificar A nuestra generación Como una generación Que está desenfocada Que está solo enfocada En las redes sociales Solo enfocado En que Quiero un novio Quiero un novio Quiero un novio No Que sea una generación Enfocada Quiero formar una familia Quiero tener un trabajo Quiero graduarme Quiero ser una profesional Quiero ser un profesional Quiero ser un futbolista Quiero ser un astronauta Quiero ser un médico Quiero ser esto Quiero ser ta, ta, ta Dios me ha llamado a esto Voy a mi salvación Todo lo que me desvíe De yo ser salvo No viene de Dios Y ustedes Ay Señor Por favor Dime si esto es de parte tuya Dame una señal Es que dame una señal Señor Este trabajo Tiene que ser de parte tuyo Esto tiene que ser Esta relación Tiene que ser de parte tuya ¿Sabes cuál es la mayor señal? No que te caiga un rayo O que huelen palomas O que algo suceda Sino que Eso te está alejando De tu salvación Alejando de Dios O te está acercando Más a ella Primero Empecemos preguntándonos eso Entonces algo Que es muy importante Es el enfoque A nuestra salvación Todo lo que nos aleje De eso No es de Dios Por ahí no es la situación Ok Entonces yo les digo eso Porque eso han sido Aprendizajes del 2020 Diga Aprendizajes del 2020 Hay que escribir un libro Al respecto Amén Aprendiendo Aprendiendo Pero que Cuando nosotros Estamos enfocados Y tenemos fe No hay manera De que Dios No nos bendiga Entonces este es un año Que no solo debemos Tener fe Y continuar Y levantar nuevamente Nuestra fe Porque Que me he dado cuenta En varias consejerías Que he tenido Ya iniciando este año Y acabando el 2020 Y aún yo en mi vida Que necesitamos Ponerle Un Suplemento Vitamínico A nuestra fe Todos Entonces dicen Dios mío No sé por qué Estoy tan cansada Tan cansada No 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 puedo ni orar O sea Estoy cansada ¿Cuántos se han sentido así? Agotado Knocked out Pero ¿Qué nos va a mantener Caminando? El enfoque ¿O no? ¿Quién dice? Entonces el día de hoy Quiero que se pongan de pie Porque podríamos Seguir hablando al respecto Pero yo creo que es momento De orar y de ministrar Me ponen un instrumental atrás Orar y de ministrar Porque el Señor Quiere hacer algo En nuestras vidas Y esto es Algo que no solo Debemos entenderlo Sino que debemos Recibirlo Y hoy Dile Señor El día de hoy Droga fuerte El día de hoy Voy a rectificar Mi enfoque Señor Sé que Mi fe Tal vez no tiene La fuerza En este momento Para seguir adelante Pero mientras Tú restauras Mi fe Mi enfoque En ti Me va a mantener En el camino Que debo seguir Mi enfoque En ti Me va a mantener Para poder llegar A la meta Y donde estás Yo quiero que ahí Te tomes un momento Yo quiero que ahí Te tomes un momento Y pienses En cada situación Que tú dices Esto me decepcionó Esto me dolió Esto pasó Es momento Es momento De dejar atrás Del 2020 Ya se acabó El 2020 Y nuestro cuerpo Lo sabe Pero a nuestra mente Le está constando Entender Que el 2020 Ya se acabó Que el tiempo De prueba Ya se acabó No nos auto Metamos En un tiempo De prueba No nos lamentemos Por lo que pasó En el 2020 Sino alegrémonos Por lo que va a pasar En este año Y este es un momento En el que Dios Va a sanar tu corazón De cada cosa Que viviste En el 2020 Va a restaurar Tu fe Y va como A recolocar La brújula De tu enfoque Y quiero que ahí Cierres tus ojos Solo para que no Te distraigas No por nada raro Pero para que no Te distraigas Y empieces A entregarle Al Señor Cada decepción Del 2020 Cada cosa Que pasaste El 2020 Cada dolor Del 2020 Cada cosa Que te hizo Dudar De que Dios Podía hacerlo Si tú No estás Ven y Encuéntrame Otra vez Dile Señor En este momento Yo te entrego Cada situación Que yo pasé En el 2020 Cada dolor Del 2020 Cada decepción Del 2020 Cada Todo lo que pasé El 2020 Te entrego Aún a inicio De este año Te lo entrego Dile Señor Yo te entrego Esto ya empieza Ahí a decirle Igual en sus casas Empiecen a decirle Ahí en sus casas Dile Señor Yo te entrego Esto que pasé Yo te entrego Esto que tal vez Se terminó Yo te entrego Todo esto Que me dolió Que tuve que pasar Y entrégale ahí Tómate un tiempo No hay apuro Tómate tu tiempo Ahí donde estás Este es un momento Importante Porque si tú No dejas lo viejo No puedes ir Hacia lo nuevo El 2021 No es un año Para que traigas Equipaje No es un año Para que traigas El equipaje De lo viejo Que te pasó De los dolores Que te pasaron En el 2020 El 2021 Es un año Nuevo Es un año Nuevo No es que no sea Un año Que no va a tener Retos Que no va a tener Pruebas Sino que es un año Que no solo Vas a tener Tu fe clara Sino tu enfoque Claro Pero tienes que Soltar Tu pasado Para poder Caminar Hacia un futuro Mayor Esto lo he dicho Varias veces Si nosotros No dejamos Nuestro pasado Atrás Nuestro futuro Se va a convertir En una extensión De ese pasado Y no va a haber Nada nuevo Así que este es El momento De dejar Tu pasado Atrás Lo que pasó En el 2020 Atrás A un inicio De este año Porque hoy El Señor Va a restaurar Tu fe Pero para que Eso suceda Y para que Dios Te dé un enfoque Claro Tienes que soltar Vamos a subirle Un poquito El volumen A la pista Y vamos a Soltar Y entregarle Al Señor Igual Los que nos están Viendo en línea Vamos a hacer Lo mismo Vamos a soltar Y vamos a entregarle Al Señor Mientras me abandonaste El Señor El Señor está aquí Ven Santo Espíritu Aviva estos huesos El Señor está aquí El Señor está aquí Sanándote Restaurándote Él está aquí Dile Señor Y ahora todo eso Que pasó Te lo entrego En tus manos Toda decepción Te lo entrego En tus manos Todo dolor Te lo entrego En tus manos Toda experiencia Te lo entrego En tus manos Y decido Nuevamente Confiar en ti Decido nuevamente Confiar en ti Y hoy Pongo Mi expectativa No en el 2021 No en nada más Sino en ti No pongo No pongo mi enfoque En la cosecha En el árbol Que está creciendo Sino que pongo Mi enfoque En Jesús Porque si nosotros Estamos todo el tiempo Viendo ese árbol Que está creciendo El tiempo nos va a parecer Eterno Hasta que dé fruto Pero si nosotros Estamos enfocados Haciendo lo que el Señor Nos mandó Y caminando hacia Él En un momento Va a llegar el fruto Deja de estar enfocado En el árbol Que está dando fruto Sino en el que Plantó ese árbol Dile Señor En este momento Pongo mi enfoque En ti Yo te pido Señor Que este sea un año En que mi enfoque No se quite De ti En que mi caminar Sea hacia ti En que mi enfoque Sea hacia ti Quiero caminar Hacia ti Queremos caminar Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar a ti Quiero ir a donde estás Mis ojos en ti Dile pongo mi enfoque Pongo mi enfoque En ti Y camino hacia ti Y camino hacia ti Todo se va a cumplir Mientras camino a ti Mientras camino a ti Mientras camino a ti Mientras camino a ti Y ahora que tú Y ahora que tú ya Le entregaste al Señor Él está Ya Él está sanando Tu corazón Pero Él está plantando Una nueva esperanza En tu corazón Él está plantando Una nueva esperanza Lo que soñaste Si va a pasar Lo que le pediste Si va a suceder Lo que Él tiene Planeado para ti Si va a pasar En cada 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 pensamiento Que puso el enemigo Cada palabra que habló El enemigo De que ya no va a pasar Ya no va a suceder Tú no te mereces eso Nunca va a pasar eso Ahora mismo es quitado Y plantamos las palabras Que Dios Tiene para nuestras vidas Si va a suceder Voy a seguir soñando Ese sueño se va a cumplir Dile Dile Si se va a cumplir El sueño de Dios En mi vida Yo si me merezco Lo mejor Y donde estás Levanta tus manos Y dile Señor En este día Pongo Mi enfoque en ti Y pon tus manos En tus ojos Y dile Señor Enfócame En lo que viene de ti Señor Enfócame En el camino Que tienes para mí Señor No permites No permitas Que este año Yo me desenfoque Yo me desenfoque No permitas Que este año Camine hacia otro lado Ve hacia otro lado Mantén Mi enfoque en ti Dame las fuerzas Para mantenerme Enfocado Dame las fuerzas Para mantenerme Enfocado En ti Y Señor Y Señor ¿Saben que la oración Más honesta La mejor oración Que podemos hacer Es una oración Honesta Dile Señor Tal vez este 2020 Probó mi fe Tal vez hizo que Mi fe Mengue un poquito Pero yo te pido Que el día de hoy Tú Restaures Mi fe Y hoy el Señor Está dándole fuerza A tu fe Y no solo a tu fe Sino que a ti Para seguir creyendo Para seguir creyendo Y si tienes que llorar Lloras En libre Estamos en casa Y ahí En cámaras Hay muchas personas Que sufrieron Grandes decepciones Este año Pero Y que tal vez Tú dices No tengo fe Pero el Señor Este año Está volviendo A plantar Semillas de fe Levanta ahí tus manos Y el Señor Está volviendo A plantar Semillas de fe Toda semilla De duda Que el enemigo Puso en tu vida Toda semilla De decepción Que el enemigo Puso en tu vida Ahora mismo Es arrancado En el nombre De Jesús Y viene el Señor Ahora mismo En este momento El Espíritu Santo Está plantando Semillas de fe Semillas de fe Semillas de fe Y ahí recibe Y es como Como que Una opresión Se va de ti Es como una opresión Se va de ti Se está yendo Toda opresión Toda duda Se está yendo Hoy Ahora En el nombre de Jesús Y hay muchas personas Que aún nos están viendo En internet Y que también están aquí Que decías Señor Si no se cumple Este año Yo ya no voy a creer en ti Señor estoy harto De que no se cumplan Las promesas Señor estoy cansado De seguir creyendo Y no ver nada Si tú no me das esto Ya no voy a creer en ti Pero dile Señor En este momento Yo me arrepiento Tal vez lo dije Enojado Tal vez lo dije En un mal momento Pero Señor Yo decido Seguir creyendo en ti Porque ahora entiendo Que tú estás restaurando Mi fe Y mi enfoque Y que todo Va a venir A su tiempo Dice la palabra Del Señor Mis caminos No son tus caminos Ni mis sendas Son tus sendas Porque mayores Son mis pensamientos Hacia ti Que los tuyos Mayores Es lo que Dios Tiene para ti Que lo que tú crees Mayor Que lo que tú Estás esperando Entonces dile Hoy Señor Entiendo Que va a valer La pena Esperar Por ese trabajo Por esa beca Por esa relación Por lo que sea Va a valer La pena Esperar Dile Señor Y el día de hoy Empiezo este año Y esto lo vamos a hacer Con mucha seriedad Dile Señor Este año Lo empiezo Pactando contigo En que me voy a mantener Enfocado Me voy a mantener Me voy a mantener Creyendo en ti Me voy a mantener Confiando en ti Y pase lo que pase No voy a dejar De confiar en ti Pase lo que pase No voy a dejar De confiar en ti Y haz, di eso hasta que tu alma lo entienda, di eso hasta que tus emociones lo entiendan Dile no voy a dejar de confiar en ti, no voy a dejar de confiar en ti hasta que, hasta que tu mente lo entienda Dilo, dilo, dilo no voy a dejar de confiar en ti, no voy a dudar de ti, no voy a dudar de tu palabra No voy a dudar de las palabras proféticas, no voy a dudar de la profecía porque eso es lo que quiere el enemigo Y algo que tenía preparado el enemigo este año para ti y para nuestras vidas Era quitarnos la expectativa para que nada se cumpla, era quitarnos el creer en las palabras proféticas para que todas se marchiten Pero el día de hoy eso cambió porque tú recibiste una nueva semilla de fe, amén Y levanta tus brazos y respira profundo, la presencia de Dios está aquí, gracias a Dios hicimos todo en el cronograma perfecto Así que tenemos tiempo para recibir Y levanta y recibe, o sea la presencia de Dios está aquí, no hay apuro Su presencia de Dios está aquí, gracias Señor Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí, dile te anhela a ti, te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez No puedo más, si tú no estás, si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí, te anhela a ti, ven y encuéntrame otra vez Dios está trayendo paz Todo afán, toda ansiedad Ya no tiene lugar en tu vida Él está trayendo paz, Él va a poner todo en orden Él va a poner todo, 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 todo en orden Todo, todo en orden Todo en orden, todo en orden Mateo Aarón, Dios va a poner todo en orden Él escuchó sus oraciones Él va a poner todo en orden Dice hoy estoy alineando nuevamente sus caminos A mi voluntad Nuevamente Nuevamente Es como que está floreciendo algo nuevo en ustedes Está floreciendo algo nuevo en ustedes La presencia de Dios está sobre ustedes No se olviden del llamado que he puesto en cada uno de ustedes Y algo nuevo está floreciendo nuevamente en ustedes Y reciban también esa palabra todo, todo lo que el enemigo hizo Para secar y apagar tu llamado y tu propósito El día de hoy se corta Y hoy vuelve a la vida cada llamado y cada propósito Hoy vuelve a la vida cada llamado y cada propósito Hoy vuelve a la vida los llamados y los propósitos Eso es lo que quería el enemigo Apagar, apagar, apagar Y hacerte un menos cero, un menos a la izquierda Pero hoy están volviendo A vivir esos llamados y esos propósitos Recibelo ahí En este momento Resucitan los llamados y los propósitos En este momento Señor háblame mi llamado Si tú no sabes cuál fue tu propósito Para qué, 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 qué hago en este mundo Soy pastor, soy médico, soy abogado ¿Qué soy? Ponte la mano y dile Señor háblame mi llamado Ahora, en este momento Y en este momento Él va a empezar a hablar los propósitos En este momento Él va a empezar a hablar los propósitos En este momento Él está empezando a hablar Los propósitos y los llamados En este momento, en este momento Él está hablando y te está recordando Sueños que tuviste Visiones que tuviste Es como que todo está volviendo a la vida En este 2021 Todo lo que se había Como tal vez puesto en un Congelamiento en el 2020 Está volviendo a la vida en el 2021 Este es un año de vida Este es un año de vida Este es un año de vida Nuevamente, nuevamente, nuevamente Y no necesitas que nadie vaya y te toque Ahora ya no se puede eso Recibe el toque del Espíritu Santo Recibe el toque del Espíritu Santo Y aún no siento terminar Aún no siento terminar Estamos bien en el tiempo Pero la presencia de Dios Propósitos están viniendo a la luz En este momento Propósitos Propósitos están viniendo a la luz En este momento El Señor está alineando todo Todo, todo, todo Este año se alinea Todo este año se alinea Empezando en las votaciones Se alinea todo Empezando en nuestras vidas Terminando en las votaciones Se alinea absolutamente todo Este es un año En que nosotros Solo vamos a ver Como Dios va a alinear todo Dios te dice Trust me Confía en mi Y literalmente va a ser un año En el que se va a abrir El mar Delante de nuestros ojos Y nosotros no vamos a tener Que hacer nada más Que poner la vara en el mar Y que confiar Tener un enfoque Y tener fe Y Dios va a abrir todo Dios va a abrir todo Anderson en este momento Declaro Que se abre esa beca En la universidad En el nombre de Jesús Todos aquí reciban Sus becas universitarias El Señor está trayendo alineamiento Escoge la carrera correcta Y yo te voy a abrir La puerta En esa carrera Yo te voy a abrir La puerta en esa carrera Tal vez a algunos Les va a tocar Soltar una carrera Que querían Pero el Señor Tiene un plan mejor Y Él te va a abrir Las puertas en esa carrera Él te va a abrir Las puertas en esa carrera Hay algunos Que han estado orando Por trabajo Recibe ese trabajo hoy Otros estaban orando Por un carro Recibimos en el nombre De Jesús Este es un año En que van a florecer Llamados propósitos Y bendiciones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Shítere Venga a tu reino Venga a tu reino Este año Venga a tu reino Este año Viene tu reino Este es un año En el que vamos a ver El reino De Dios En nuestras vidas Sin ni siquiera Hacer nada Porque Él Lo va a traer Su reino Viene No dice Yo jalo Sino Venga a tu reino Su reino Viene Y dile Señor Gracias Gracias Porque este va a ser Un año En que yo voy a descansar Voy a creer en ti Voy a ver como todo Se va a dar Si algo hemos aprendido El 2020 Deja de forzar Las bendiciones Deja de forzar Las cosas en tu vida Porque cuando tú Metes la mano Dios quita la suya Entonces no metamos Nuestras manos Solo oremos Y que se haga la voluntad De Dios Y Él va a traer Todo Todo Dice la palabra Que Él añadirá Todo lo demás Enfócate en su reino Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Todo lo demás Será añadido Todo lo demás Será añadido Gracias Señor Gracias Señor Recibimos eso También para el Ministerio de Jóvenes Para el Ministerio Palabra y Poder Todo lo demás Será añadido Todo lo demás Se va a poner en su lugar Todo lo demás Será añadido Yo recibo en mi vida Dile Yo recibí mi vida O sea Cuando hay una atmósfera Así chicos Tenemos que recibir Todo lo que pueda Todo Le dieron una palabra Alguien más Señor Lo que sea para mí Lo recibo Pasó algo Recibo esta atmósfera Todo Recibamos Los que están viéndonos Por internet Recibo aquí en mi sala Aquí en mi cocina Aquí en el baño En donde sea Lo recibo Amén Amén Que ganas de no irse ¿Verdad? Gracias Señor Jesús Es que siento que hay algo Una palabra más Que se tiene que dar Una palabra más Que se tiene que dar Este es un año Señal Que van a haber Muchos bebés Que van a nacer Este año Van a haber Muchas bendiciones Que van a llegar Van a haber Muchos bebés Que van a nacer Este año Muchos bebés Eso estoy viendo Que van a haber Muchos bebés Que van a nacer Este año Algunos no tenían Planeado Pero Dios va a traer Porque eso va a traer Bendiciones Este año va Este año Van a ser Una nueva generación Completa Y va a ser La generación De los últimos tiempos La generación Que van a ser Este año Y van a venir Muchas bendiciones Porque Dios dice Ustedes van a disfrutar El poco tiempo Que les queda En esta tierra Conforme han vivido En su justicia En la justicia Del Señor Lo van a disfrutar Y siento declarar Siento declarar Un salmos Siento declarar El salmos 91 Dice aquí El salmos 91 Pero del 11 Al 16 Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos Tus caminos Recibe esto En donde estás Esto es una palabra Esto es lo que el Señor Está declarando Sobre tu vida Esto es lo que el Señor Te está diciendo Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos sus caminos En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece En piedra No tropezarás En piedra Este año Sobre el león Y el áspid Pisarás Matarás Y hoyarás Al cachorro De león Y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también Lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Estamos en el tiempo En el que Él nos saciará De larga vida Porque luego Él nos va a mostrar Su salvación Cuando él venga también Dile gracias Señor Por todo lo que ha pasado Este viernes No voy a faltar Al siguiente Los que están viéndonos Voy a ir Dile no me bajen Así tan brusco Dile Señor Gracias Por todo lo que ha pasado Este viernes Por todo lo que pasó Este viernes Por todo lo que hiciste En mi vida Por lo nuevo Que trajiste A mi vida Por la palabra Que recibí Señor Yo te doy Gracias Por cada una De las cosas Que tú estás Haciendo En mi vida Hola a todos Soy Ana Serrano Gracias por haber visto Este mensaje Y por conectarte Con nosotros A GB Si quieres seguir Recibiendo contenido Como este No te olvides De suscribirte A este canal Y seguirnos En nuestras redes sociales